Interés General Podcast Conocé algo nuevo en 5 minutos Login Hola, ¿cómo estás? Soy Lean Jiménez En esta ocasión vamos a analizar un fenómeno particular que se da en tierras niponas ¿Cómo se desarrolló el consumo de videojuegos en Japón? ¿Por qué títulos tan exitosos en Occidente no tienen la misma repercusión en esa región? ¿Cuáles son los más vendidos hasta el momento? Luego de la crisis de 1983, tras la salida del juego E.T. de Atari Y el descontento del público hacia esta nueva tecnología que recién empezaba En Japón se gestaba uno de los momentos más importantes de esta industria Mario, Donkey Kong, Zelda, Sonic Resonaban en el imaginario colectivo cuando se hablaba de videojuegos Y no es casualidad En los años 70, de a poco Japón fue dejando de lado el consumo cultural de Occidente Y repensó la manera de mostrarse al mundo Por este motivo, a partir de 1986, el gobierno japonés impulsó con una campaña de marketing Lo genial que era la cultura japonesa Con el lema Cool Japan se buscaba fomentar el interés por este país a través de su industria cultural Como el manga, el anime y los videojuegos A principios de la década del 90, el catálogo de juegos en ambos hemisferios resultaba similar El 2D era la única posibilidad que el hardware de aquel entonces podía procesar Pero todo cambió con la llegada del CD-ROM como soporte Consolas como Playstation y Sega Saturn aprovechaban las texturas poligonales y las posibilidades narrativas del full motion video Imágenes de video pre-renderizadas no generadas en tiempo real por la consola Acá es donde se marca cierta tendencia que con el correr de los años se haría más notoria Mientras en occidente las historias se volvían más hollywoodenses En Japón el género más exitoso era, y lo sigue siendo, el JRPG Los juegos de rol japoneses Los temas que tratan y el ritmo de juego muy influenciado por la animación Dan indicio de que todo el pack cultural japonés se concentra en este género Gran parte del éxito de los productos nipones en el resto del mundo Se debe a la narrativa transmedia Pokémon nació como Pocket Monsters, un juego de Game Boy Luego se hizo manga, anime, película y merchandising de todo tipo Esto implica la narrativa transmedia Multiplicar y expandir los límites del discurso hacia otros medios Luego también tenemos los Erotic Games, que son muy populares en Japón Proponen una imagen de la mujer que en occidente no se da de forma tan explícita Por lo menos no desde los videojuegos de consumo masivo Intentar entender este tipo de predilección por los japoneses nos llevaría un podcast entero Ya que está muy arraigado en la sociedad Los JRPG y los arcades como juegos de pelea, de puzzles o de baile son el fuerte de este mercado Mecánicas sencillas, fáciles de comprender, adictivos y coloridos son las características que tienen en común El lenguaje gráfico del manga y el anime se ven reflejados en cualquier videojuego japonés Y por eso les resulta tan atractivo Con solo mirar los números nos podemos dar una idea de esta realidad La Nintendo Switch vendió el doble que PS4 De hecho, el top 10 de juegos más vendidos está ocupado enteramente por esta consola portátil Mario Kart, Relax, Super Mario Party, Super Smash Bros. Ultimate, Animal Crossing, New Horizons Son los más buscados en esa región Y si tenemos en cuenta el ranking de juegos más valorados de la historia por los japoneses Encabeza la lista Chrono Trigger Seguido por The Legend of Zelda, Breath of the Wild Luego NieR, Automata, Final Fantasy VII y Okami, entre otros Todos ellos del género JRPG Occidente no se caracteriza por consumir juegos de rol Pero algunos títulos lograron llamar su atención Es el caso de Persona 5 Un grupo de estudiantes de día y superhéroes de noche Es el JRPG definitivo Es prácticamente un anime interactivo Por último, la serie Yakuza La historia de Kiryu, un matón que hace su camino en la organización criminal Es muy entretenida No solo por su trama También por los minijuegos de karaoke, baile o pesca Así lo prefiere el gamer promedio japonés Divertido, simple y variado Interés General Podcast Encontrarnos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!